¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ya bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy les traigo unos memazos de Minecraft bien cuadrados carnal Así que pues bueno chicos, no olviden dejar su poderosísimo like y suscribirse para más contenido en este canal Así que pues bueno chicos, y nada más que decir que comiencen los memes El cerdo bebé de Minecraft viendo como llevo en la mano la chuleta de su madre ¡Eres la maldad en persona! ¡Oh sí, pero mínimo no me voy a morir de hambre compadre! ¡Es un alma por un alma! ¡Un precio razonable! Yo accidentalmente golpeo al aldeano o el golem ¡Ahora sí reza en el altar arriba carnal! ¿Por qué es ella? ¿Dónde te vas a ir? Yo planeando lo que voy a construir en el Minecraft ¡No hombre! Voy a hacer mi estructura de unos 5 por... unos 5 o 6 o 7 bloques ¡Ay no! Vamos a mejor aplicar un poco de material de cuarzo Y vamos a poner un techo de madera para que chingue mejor Ah, pero yo construyéndolo ¡No hombre! Sin ninguna idea de qué hacer porque se me olvidó todo lo que había planeado ¡El bloque de césped existe! ¡El Enderman! ¡Mmm! ¡Como que me lo voy a robar! ¡Nadie! Yo cuando clico en el de redstone ¡Anda bien prendida toda la banda! ¡Yo encontrando diamantes en Minecraft! ¡Yo a mis 14 años! ¡No hombre! ¡Bien emocionado! ¡Yo a mis 20 años! ¡No hombre! ¡Igual de emocionado al chile cigarnal! ¡La emoción nunca se pierde si te gusta el juego! Lo que sientes cuando dejas de minar sin haber encontrado nada ¡No hombre! ¡Está cabrón ese pedo! Y más cuando... Este... ¡Tú estás minando y de repente entra un compa justo a ese lugar y dice ¡Mira cabrón! ¡Aquí encontré diamante y tú no! ¡Yo! ¡Hijo de la... Cada vez que un jugador inicia en Minecraft y pasa por una aldea! ¡No hombre! El aldeano viendo a su próspera aldea ¡Párpade un segundo! Y ya no hay ni madres carnal! ¡No hombre! Yo hasta cuando ya estoy todo chetado Sigo este saqueando las aldeas carnal Que no se pierda la tradición Como cuando te pierdes en el Minecraft y finalmente ves la luz de tu casa a lo lejos ¡No hombre! ¡Qué bonito es estar en casa! Y al chile sí carnal Después de cuánta... Digamos una hora o dos de estar perdido en el Minecraft Se siente cabrón cuando llegas a tu casa wey Viajero en el tiempo Mueve una silla a la línea temporal ¡No hombre! Ya no es la manzana dorada Ahora es el oro de manzana ¡No hombre! ¿Se imaginan? ¿Para qué servía el oro de manzana wey? ¿Haría que la armadura de oro durara más? Oye! ¿Ese no sería mal uso eh? Todos queríamos esto ¡No hombre! Una armadura toda fosfo fosfo ¡Ah! ¡Pero esto es mejor! ¿Una armadura de carbón? ¡No hombre! ¡Una chulada vato! Al chile sí está mejor la armadura Darks que la armadura fosfo fosfo Tener 100% de batería ¡No no 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 no! ¡Ah! ¡Pero tener un stack de batería! ¡Uf! Eso sí es de ley carnal Es una verdadera joyita ese stack ¡Yo! ¡Y tú! ¡Bailando la cancioncísima de Minero! ¡No hombre! ¡No sé! ¡Piénsalo baby! ¡Ya encendí el portal! ¡Banda! ¡Vámonos de Latinoamérica! ¡No hombre! ¡Fuga dejó el chapo! ¡Oraciámonos aquí carnal! Pero me pregunto hacia dónde nos teletransportará Porque que no nos manda a otro lugar peor que aquí cabrón Porque si nos manda a un lugar peor Ahí sí como que no conviene irnos Los videojuegos generan lo mismo que un shot de heroína ¡Mira carnal! Traje de la buena miramera para que le jaleciera Pa' que construyas algo bien potente Yo diciendo en el 2013 ¿Qué juego Minecraft? No hombre Todos queriéndome madrear Ah pero en el 2020 y 2021 No hombre Vamos a jugar entre todos Al chiles y pinches hipócritas Antes decían que no les gustaba Minecraft Y ahora No vamos a jugar Siempre he jugado Que no sé qué Este es Donatello Mi tortuga Como falleció Lopus en mi mundo de Minecraft Y ahora vive en mi corazón Y en mi partida No hombre Qué gran historia carnal No sé por qué cada vez que escucho la historia De que ponen a un perrito que se les murió Y cosas por ese estilo Güey Cuando me dice mi jefita Pa' que juegas videojuegos vato Esta es una de las razones Viajero en el tiempo Mueve una silla A la línea del tiempo Termina la aventura Karmaland Final No hombre Hubiera estado uno que de a jodidos Hubieran despedido de la serie Hubieran destruido el mundo O algo cabrón Pero ni siquiera eso llegó A mí No A mí porque te rompo la puerta No Francisco Abrirme porque te mato No Francisco Abrí la puerta No quiero Abrirme porque te juro Que el paraguayo Y la paraguaya Lo voy a matar ¿Qué tienen que ver? Usando el celular En la madrugada Mi mamá entrando al cuarto No hombre Ahí diciéndome Qué bonito Qué bonito No hombre Ya siento la chancla cerca Usted creó un monstruo Sí Pero es uno chiquito No hombre Con mi ajolote No te metas cabrón El ajolote es toda Pura ternura Nadie Absolutamente nadie Yo y los panas Invocando a Herobrine No hombre Tremendo ritual Al que se va a armar Ahí de que Vámonos Pichí Jero Friend Aparece ahora Sí Nadie Los youtubers Se ha avanzado un poco Fuera de cámara Chavales No hombre Los cabrones Hasta parece que Según este De este Conseguir un diamantes Y toda esa madre Dicen No Avancé todo Fuera de cámara Compadres Este Me esforcé mucho Estuve mucho tiempo Este Este picando Y que no sé qué Chale banda Perdí a mi jefita En el super No hombre A mí lo que me pasó Fue de que en el parisina Para los que no sepan El parisina Es una tienda de telas Donde pinches telas Miden hasta su chingada Mouser Ahí me perdí bien cabrón Cuando estaba chiquito Vato Si eres mexicano Y no te perdiste En el parisina O de plano Te falta ser con tu jefa O te falta calle Pa Bitcoin O Ethereum Lo que más vale Son las esmeraldas Papa El chile sí Carnal Invierten esmeraldas Güey La mejor opción En todo el mundo Te sale más rentable Que la Bitcoin El pibe que se llama José María Nombre de un lado Vato Y de un lado Bien sensual Bien chica Sexy Ah pero la mujer Que se llama María José Nombre de un lado Toda sensual Y del otro lado Bien machota Mis compasillos Saliendo de la mina Después de que nos perdimos Nombre ahí picando Todo para arriba Y que sea lo que Dios Quiera y que no caigamos En agua o en lava En lo que caiga Con que sobrevivamos Eso ya es ganancia El lugar en el que caigamos Ya es otro rollo Yo no odio League of Legends De hecho Tengo amigos que lo juegan Y los trato Como si fueran Personas normales Ay no Siento que me va a caer hate Por ese meme Pero pues Me da igual Carnal Todo sea por rellenar El video Esta información Vale millones La información Nombre Para que ahora si Traduzcan La mesa de encantamientos Carnales Es más Les voy a dejar Que será Unos 15 segunditos De información Faltaba más Para que no se queden Con la duda Y le saquen Captura bien cabrón De que quieren sacar La información De cómo traducir La mesa de encantamientos Bien machín Bien chingón Dejo mi mundo De Minecraft abierto Mi hermano pequeño Soy admin Ahora si voy a destruir El mundo Y no voy a dejar Ninguno vivo Objetivo No enamorarme Obstáculo Nombre Esteve y Alex Nombre Con esas dos Con esas dos guapuras Como no te quieres enamorar Carnal Como no te quieres enamorar Como no te vas enamorado Sabías que El lápiz azul Es la piedra preciosa Con más importancia histórica Es utilizada Desde antes de la antigüedad Y esta famosa piedra moteada De color azul oscuro Y dorado Se utilizaba de todo Desde adornar tumbas Que de las momias Hasta para hacer encantamientos En Minecraft Nombre Que valiosa información Acabo de aprender Carajo Esta información Vale millones De valor histórico Carnal Desde tiempos inmemoriales Desde antes que existiera El Minecraft se ocupaba Como ser feliz Paso uno Juega a Minecraft Y paso dos Compra esto Nombre Chulada de computadora Batón Que por lo que veo La imagen Sus componentes Son un poco Antiguos Para lo que es Ahorita Así que yo nomás Le cambiaré Los componentes Y a darle duro Al Minecraft Con shaders Yo le digo a mi primito Que Herobrine No existe Mi primo Te falta calle Pa Herobrine Si existe Yo lo vi Lo vi con mis propios ojos Casi me mata Y pierdo mis cosas Decepción La imagen Nombre Quien no intentó Hacer el portal Al cielo Y le falló No sabe lo que es Una verdadera decepción Hola Terraria Hola Minecraft Ser fandoms Que siempre discuten En cual juego es mejor Cada vez que se ven Nombre al chile Si pero mínimo Uno que otro discute Con educación Y no por peleas Hay otros que si Se pasan de lanza Como cuando eres un youtuber Que fuera de cámara Construyendo Nombre tremenda casa Y dicen Hola Yo 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 Este piqué todo Lo conseguí todo Con esfuerzo y dedicación ¿Cuál esfuerzo y dedicación? Solo activaste el creativo Cabrón Cabrón